Hola, Primola. Quería ver cómo estás. Estoy aquí por si quieres hablar un poco más. No me burlaré esta vez, lo prometo. Bueno, un poquis. No puedo contratar a una abogada que cause distracciones en la corte. No es posible ofrecerle el puesto en este momento. Perdón, será uno. No podemos arriesgarnos a un incidente.